Bueno, la huelga de hambre, compañeros, la huelga de hambre en que se encuentran igualmente los presos políticos. La huelga de hambre es el recurso extremo de la resistencia civil en que se resume la ausencia o las malas respuestas del Estado a las legítimas demandas de los trabajadores y trabajadoras. Después, despedir a 44 mil trabajadores y pretender aniquilar un sindicato casi centenario como es el ESME, no solamente es un golpe contra los trabajadores, es un atentado contra la población mexicana en su conjunto y los más elementales principios democráticos. Quiero, finalmente, agradecerles desde la memoria del niño que fui, porque empecé a trabajar a los 8 años de edad. Fui vendedor de rosas, fui vendedor de perfumes, fui vendedor de libros. Luego hice abogado en Colombia y empecé a defender los derechos de los trabajadores y empezaron a asesinar a los sindicalistas colombianos, hombres y mujeres por decenas, luego por centenares, luego por millares y siguen siendo exterminados, siguen siendo sacrificados. Les agradezco, compañeros y compañeras, desde la memoria de nuestras víctimas, porque ellas no están muertas, porque ellas siguen vivas en nuestros corazones, en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de movilización y de resistencia. Les agradezco el nombre de todos los trabajadores y trabajadoras del mundo que hoy se movilizan para reclamar los derechos de la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Ustedes, compañeros, tienen una gesta histórica que están inaugurándonos solamente hoy, este primero de mayo. Ustedes tienen una gesta histórica que empezó con el grito de independencia de 1810, que se repitió con la revolución mexicana de 1910, revolución que sigue pendiente de profundizarse. Ustedes, ustedes en el 2010, compañeros y compañeras, nos llenan de satisfacción al tener la calidad de dirigentes que hay en esta tribuna, hombres y mujeres. Y ustedes son la garantía de que el pueblo de México será el abanderado de las nuevas luchas sociales en el siglo XXI. Muchas gracias, compañeros y compañeras y compañeras. Hoy, compañeros, como en esta plaza, se encuentran compañeros de la dirección del sindicato en Guadalajara, Tepi, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, y nuestro compañero Humberto Montes de Oca, también en la marcha de Chicago, compañeros, repudiando las políticas de Calderón, camaradas. ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Es el primero de mayo, tenemos que recordar, compañeros, los homicidios industriales de pasta de conchus, los homicidios de los niños muertos de la guardería ABC, las muertas de Juárez, los jóvenes muertos de Juárez, las violaciones a la ley federal de trabajo de los compañeros mineros de Cananea, los aumentos a las tenastas básicas, presos políticos de Atenco, despidos masíficos de los trabajadores de las fábricas y maquiladoras, la federastía de los misioneros de Cristo. Y también, compañeros, reclamamos en este foro el despido de los 44.000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y para esto le dejamos el uso de la palabra a nombre del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas, a camarada Martínez Pazza Flores. Compañeras y compañeros, hoy han escuchado... ¡Martín General! ¡Martín General! ¡Martín General! ¡Martín General! ¡Martín General! ¡Martín General! Hoy hemos escuchado las muestras de solidaridad de las organizaciones sindicales, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones sociales y populares, pero también hemos escuchado el diagnóstico de toda la serie de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores en México por parte del Tribunal Internacional sobre Libertad Sindical. Están los compañeros también de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT de Brasil, aquí presente. Y hay un responsable de la política laboral en nuestro país, y ese responsable se llama Javier Lozano. Es muy importante consensar en este acto porque no puede quedar impune toda la intromisión del secretario del Trabajo a la clase obrera del país. Tenemos diputados de este movimiento clasista del sector campesino y laboral. Yo planteo a esta convocatoria nacional de la clase obrera en nuestro país que se impulsa en el Congreso de la Unión el desafuero de Javier Lozano como secretario del Trabajo. Están de acuerdo, sírvanse manifestando, levantando su mano. Y otro tema importante de la explotación de nuestros recursos económicos de los trabajadores, en los fondos de ahorro de los trabajadores, con las reformas en todos estos años, han servido para resolverles las crisis financieras a los países capitalistas. La ley del INSS, la ley del ISTE, pérdidas multimillonarias de los ahorros de los trabajadores. Es importante que en esta correlación de fuerzas se impulse en el Congreso el punto de acuerdo para obligar al gobierno federal que entregue los informes actuariales de todos los fondos de ahorro de los trabajadores de todo el país, camaradas. Ellos hicieron una ley para rescatar a los empresarios. El IPA fue aprobado. ¿Quién nos va a rescatar a nosotros? Y podemos, con los informes que está obligado, actuariales, a impulsar la ley federal de protección a los ahorros de los trabajadores que somos los que generamos la riqueza. ¿Están de acuerdo, compañeros y compañeras? ¡Sí! ¡Manifestemos! Están presentes diputados del sector campesino y del sector obrero. Nada existe tan universal y tan acentral como las luchas sociales. A través de los siglos, el trabajo, único patrimonio de los desposeídos, se ha transformado en la fortuna de los ricos. De ahí que el antagonismo irreductible del débil contra el fuerte. El México de nuestro tiempo atraviesa por severos momentos en los que urge definir claramente el rumbo. Renovar los principios, dinamizar los procesos auténticos en un desarrollo económico, social y político. La enorme brecha que separa la opulencia de unos pocos contra la miseria de la mayoría de los mexicanos es algo insostenible por su exceso degradante. Por además de sufrir la humillación del gran capital vivimos bajo el régimen de Calderón que no sólo debe de garantizar las libertades públicas sino que su política es la causa del quebranto de la misma. Urge ante todo fortalecer las ideas que dieron sustento al movimiento revolucionario y quedaron plasmadas no sin lucha no sin derramamiento de sangre en la constitución de 1917.